Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto de desequilibrio de ligamiento, que es un concepto muy importante en genética de poblaciones para entender métodos actuales de identificación y de selección aplicando marcadores moleculares. El objetivo de aprendizaje es que al finalizar este vídeo podamos calcular el desequilibrio de ligamiento de un haplotipo. El desequilibrio de ligamiento es un fenómeno que ocurre cuando en una población tenemos genes que no segregan de manera independiente, es decir, que se heredan conjuntamente más de lo esperado y esto suele ocurrir más comúnmente en genes que se encuentran en el mismo cromosoma, es decir, genes que se encuentran en el mismo cromosoma y próximos entre sí. Lo vamos a ver de manera gráfica, es decir, si tenemos un cromosoma con dos loci, este y este, y cada uno de los loci tiene dos alelos, por ejemplo, este loci tendría el alelo A grande y el alelo A pequeña y el siguiente tendría el B grande y B pequeña, si no segregan de manera independiente, sino que se heredan conjuntamente, darían lugar a dos gametos. El gameto con el haplotipo A grande y B grande y el gameto con el haplotipo A pequeña y B pequeña. Ambos haplotipos tendrían una probabilidad de 0,5 porque están en ligamiento completo. Sin embargo, en los cromosomas hay recombinación, se produce recombinación, con lo que se producen gametos recombinantes. En ese caso, si hubiera recombinación, la probabilidad del A grande y B pequeña ya no sería 0,5, sino sería 0,5 multiplicado por 1 menos la probabilidad de recombinación. Y aparecerían gametos recombinantes, como el A grande y el A pequeña y el B grande, con probabilidad 0,5 por la recombinación. En el caso que la probabilidad de recombinación fuera 0,5 sí que se agregarían de manera completamente independiente y no habría desequilibrio de ligamiento. Pero, si es diferente a 0,5, va a haber desequilibrio de ligamiento. Vamos a verlo de manera numérica con este ejemplo. Es decir, si tenemos dos regiones de un mismo cromosoma con un alelo A a frecuencia 0,5 y otro alelo B con frecuencias 0,5, nosotros esperaríamos que esa frecuencia sería de 0,25. Esto sucedería en el momento que estuvieran en equilibrio. En cambio, lo que hemos obtenido en nuestra población, observado, es 0,45. Si esto lo vemos para todos los haplotipos, sería la frecuencia esperada en equilibrio de ligamiento para los cuatro gametos posibles, tanto los no recombinantes como los recombinantes, sería del 25% o que es lo mismo 0,25 para cada uno de los haplotipos. En cambio, lo que hemos obtenido, lo que hemos observado y obtenido, es que el gameto A grande, B grande, tiene un 0,45, es decir, una probabilidad del 45%, el A pequeña, B pequeña, del 0,45 y los recombinantes cada uno de 0,05. Es decir, hay una gran diferencia entre la frecuencia observada y la esperada, que es a lo que se le llama desequilibrio de ligamiento. Esta diferencia también se puede calcular simplemente conociendo las frecuencias de los alelos de la población observada y se puede hacer de la siguiente manera. Es calcular la diferencia que hay entre los haplotipos homocigotos y los haplotipos heterocigotos. De manera que si esta diferencia es de 0, significaría que la frecuencia esperada es igual que la observada, es decir, no hay ligamiento y los genes se agregan de manera independiente. Si el desequilibrio de ligamiento es mayor que 0, lo que implicaría es que los haplotipos homocigotos son mayores de lo esperado. Si es menor que 0, significaría que los haplotipos heterocigotos son mayores de lo esperado. Ahora vamos a hacer este cálculo para que veáis lo sencillo que es con nuestro ejemplo y vamos a calcular el desequilibrio de ligamiento. En nuestro ejemplo veíamos que las frecuencias de los haplotipos homocigotos eran 0,45 mientras las de los heterocigotos era 0,05. Con lo cual podemos calcular fácilmente el desequilibrio de ligamiento y en este caso nos da 0,2. ¿Qué significaría 0,2? 0,2 significa que tenemos una mayor frecuencia de haplotipos homocigotos de lo esperado y estaríamos seguramente en desequilibrio de ligamiento. Y esto podría suceder por múltiples causas pero las más comunes es a causa de la selección, de la mutación o de la deriva. Así en este vídeo hemos visto cómo es posible calcular el desequilibrio de ligamiento de un haplotipo simplemente conociendo las frecuencias observadas en mi población.